¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo estamos aquí. Queremos estar aquí para tu cumpleaños, pero prometemos que podamos celebrar tu cumpleaños desde Barcelona. Así que esperamos que tengamos un maravilloso cumpleaños. Muchas gracias. ¡Hasta el cumpleaños! ¡Hasta el cumpleaños! ¡Hasta el cumpleaños! ¡En segundo lugar! ¡Un, dos, tres! Un saludo! Мы ведём свой репортаж из славного города Воронеж. И у нас есть специальный выпуск от нашего корреспондента Диджей Натали. Натали, что Вы нам скажете? Вы знаете, 2 декабря у замечательного организатора Rhythmus del Carason Юлия сезоновый день рождения. И у нас есть несколько поздравлений Y de sus amigos. ¡Muchas gracias! Ellos dirán todo ahora. Con los mejores deseos. De todo el corazón. De todo el corazón. Primero. Un saludo. Andrés. Andrés. ¿Qué? Yo estoy aquí, Natalia. ¿No se escucha? ¿Puedes decir algunas palabras? ¿Sabes quién es? Sí, estoy en el centro del mundo. El mundo. El mundo. En mirar el globo de El Váronido, yo debería estar en el centro. ¡Muchas gracias! Aquí, un gran saludo. El día de nacimiento. 거기 ya se escucha. ¡ AMYla, Taste! ¡Hacemos explicándome ENDSAMOS! ¡Mucho, muoro, muoro, muoro! ¡Mucho, muoro, muoro! ¡Mucho, muoro! ¡Mucho, muoro, muoro! ¡Mucho, muoro, muoro recetas. Cienicos. ¡Mucho, muoro, muoro! ¡¿Que no 감an projektas! ¡Ahora tiene cien! y otro representante de la ciudad de Minsk una buena, hermosa, 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 DJ Megan Sheep. ¡Hola! ¡Yo Megan Sheep! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Hola! ¡Has visto! ¡Has visto! Leee fue la cruz de este pessoal No se lesion estupos ¡Haz visto! La gente se vuelve a la Unión de los Estados Unidos, por lo que hiciste la trabajo de Dubaí a nuestra amistad de Lena. ¡Pozdrawa-e-m! 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 ¡Yulisca! ¡Pozdrawamos a ti el día de nacimiento! ¡Jelamos a ti un gran gusto de todo lo que te ha hecho en vida! Yulichica, дорогая моя, любимая, родная моя, родная наша. Мы от всей души желаем тебе сбычий мечт. Самых-самых ярких, самых нереальных. Мы знаем, что все мечты сбываются, особенно у тебя. И на самом деле мы очень счастливы от того, что ты рядом с нами. От того, что судьба дала нам такую возможность познакомиться с тобой, быть вместе с тобой, танцевать с тобой. y estar muy feliz con ti muy feliz muy feliz porque tenemos tu y te amo ¡MUUUU! 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 ¡Gracias! ¡MUUUU! ¡MUUUU! Yo quería decirles que que estoy muy conocido Dasha ya dijo Uy... ¡MUUU! ¡MUUUU! ¡MUUU! ¡MUU! 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 ¡MU! ¡MUU! Yo te amo muy bien, sabes que no hay una vez lloramos, lloramos, y no hay una vez lloramos, y vamos a seguir. Quiero que la vida no nos molesta nunca. Quiero que no lloramos, no lloramos y no lloramos. Y mejor estar juntos, que lloramos y lloramos. Lloramos solo con su gracia. Lloramos y lloramos. ¿Lloramos? ¡Lloramos! 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 Gracias por ver el video.